hola corazón bueno hoy tengo hoy tengo compañía como ven a ver me está acompañando hoy para que no esté sola estás tejiendo patricia qué estás tejiendo no 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 porque ah era el auricular el gatito que está al fondo todavía no estoy todavía no una compañera que borda entonces está todo el día me encanta tejer me encanta pero tejo con dos agujas bordaba en la escuela cuando era chica pero bueno el bordado es lindo me gusta pero no soy buena lo que aprendí en la escuela yo de verla a ella dan ganas de por favor porque las cosas que se pueden crear bueno cuando yo a veces tejo o que haga alguna cosa bueno valentino que es mi hijo más chico que que tiene 22 años quiso aprender a tejer con dos agujas porque es atractivo ver al otro es lo que decís vos cuando ves al otro es como que te interesa aprender yo aprendí de mi mamá obviamente mi mamá aprendió de su mamá mi mamá mi mamá tejía de todo sí la verdad sí mi mamá también y hacía la media chaleco pulóver todo que hacía sí yo todavía guardo unos suéteres que me hizo de chiquita que los tengo que me hizo ella que los tengo de recuerdo y a los hijos de chiquitos siempre les tejió viste los ventanales que son este que las ventanas que se cierran así como fuelle que viene con vidrio sí bueno mi mamá hacía acroyé acroyé hacía pavos reales o sea todos pavos reales iguales para que combinen y si no hacían angelitos pero con hilo claro que lindo no tenés una mano para vos pavos y bueno pero esas son las personas de antes Mirta pero a mí es a mí mucho no me llama a tejer sí me echo bolsito todas esas cosas que se hacen rápido y sí eso sí pero después a mí me gusta tejer a crochet a crochet sí pero con dos agujas es a mí me gusta empezar y terminar rápido aunque lleven mucha gana viste claro yo quería aprender con dos agujas por el beneficio o sea el tejido que te podés hacer te podés hacer un tejido que incluso después lo podés ahí bordar ¿no? no sé claro pero sí pero también podés este con dos agujas yo le hice a mi hijo que ahora tiene cincuenta y pico de años este le hice cuando era chico su primer saquito y lo bordé como decís vos se puede bordar porque había una señora italiana al lado de mi casa que me lo enseñó a bordar pensar que hay artistas que tejen que es una maravilla he visto muestras puede ser el museo José Hernández he visto unas muestras impresionantes de tejido maravilloso todo lo que es textil todo lo que es textil en el arte es precioso es precioso precioso es maravilloso precioso como soporte bueno más allá del bordado también se puede bueno lo que quieras la manera de poder intervenir y te hacés tu propio soporte cosa que es distinto que se yo de tener un dienso claro claro es hermoso sí yo me dedico un poco sí mi casa mi casa mi casa me dedico un poco es mi casa ¿qué? no se te entendió Nori no se te entendió de arte tecido 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 Hola, me estoy acomodando No, y también hace con tela, Norita No se llegó a ver, Noris Una de las chicas que pusimos en ¿Cómo se llama? En el Gran Buenos Aires, Claudia, creo que es Yo estuve con vos también, Noris Otra vez me perdí, pero lo escucho, ¿eh? Por suerte quedó la imagen del cuadro Es hermoso, quedó congelada Ah, mirá, sí, porque yo estoy yendo de acá para allá Porque me mensajeé con mi hija, con Lucy Me preguntó dónde estaba la dirección Porque yo le había dicho que estaba en un travioleta Entonces ahora le contesté que estaba en territorios simultáneos ¿Qué referencia hice? Sí, después lo voy a mostrar a la tornilla ¿Podrían dar un PDF, si ustedes gustan? Sí, obvio Sí, sí, yo me los guardo Yo tengo que armar, pero tengo todas las obras Sí, sí, sí Es con lo que organizó Y me organizó Moni Relatos Que lo hicimos en el Adán Buenos Aires Fue mi debut Con el grupo de obras Muy linda Hola Beatriz, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿qué tal? Hola Beatriz Te he trabajado un montón ¿Estuviste trabajando un montón? No, yo no, sí Porque la semana pasada no los vi Y hubo mucho, mucho acontecer Estuve observando Sí, cuánto contenido, ¿no? Sí, mucho contenido Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pero así, haciendo un montón de cositas El cuento de Luis fue hermoso Ay, sí Sí Muy lindo Muy lindo, sí, sí Hola Sandra Muy lindo Hola Sandra Hola Sandra Hola Susi Yo no alcanzo a verlos todos, no los tengo en... Hay que correr la pantalla, ¿viste? Sí, viste, pero no me quiero... ¿Pero están con la computadora o el celular? No, yo estoy con la computadora chiquita, una chiquita Yo estoy con el iPad Pero creo que se puede ver todo No, 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 por eso, yo a veces veo hasta tres o cuatro, pero hoy no... Y no quiero tocar para que no se me vaya la imagen Es que somos nueve hoy ¿O no? Sí, hoy somos muchos Sí, ahora se está conectando Lucía Esperamos a... ¿Lucía? Sí Y Mayo, ¿no? También Sí, Mayo tenía problemas con internet Ah No se va a poder conectar hoy directamente Y Gonzalo, ¿no es cierto? Sí Y Gonzalo Por eso, si quieren esperamos un ratito más que cinco minutos Sí, sí, no hay problema ¿Viste que está conectando Lucía? Sí Así que las obras, las bicis, Mónica, las armaste para... Era hermoso Nacho El audio se corta mucho Y no se escucha bien lo que dicen Pero va a acomodar tu auricular ¿Tenés auriculares, no? No, no tengo auriculazo Yo escucho bien, ¿eh? Yo escucho muy mal a Nora A Nora la escucho mal La escucho cortada Sí, yo te escucho mal a vos Mucho ¿También me escuchás mal a mí? Yo te escucho ahí recién La escucho bien ¿Y ahora? A Nora tampoco la escucho bien No, yo tampoco Hola, hola, hola Ahora sí, pero se escucha cortado Me acerco Sí, es verdad ¿No está presente, Luis? Acá estamos Acá estoy, Nora ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Ah, Mirta? ¿Cómo andas? No me podía conectar Hola, Mirta Hola, Mirta Hola, Mirta Hola, bien Hola Te escucha bien ¿Te escucha bien? Sí Sí Todo bien Todo bien ¿Y ustedes? ¿Cómo llevan la pandemia? La llevamos duramente Duramente Sí, aparte, viste que está pegando cerca Todo el mundo sabe Hola, Sandra Ahora vamos conociendo a alguien cerca Viste a todos Con todo el que hablaste Dice mi primo, mi tío, mi esto, mi abad Sí Sí, está Está pegando cerca Claro, yo hasta dos semanas atrás daba gracias Pero ahora ya me están tocando cerca, conocidos ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí Está acercando, sí Anda cerquita Pero bueno Buenísimo Bien, faltan Marjorie y René Sí, y Moni Moni se está acercando Ahí está Yo creo que debo ser la única que le digo a René Claro, yo Yo Moni No, Luis también le dice Luis, hola ¿Me escuchás? A Gonzalo Luis, no sé si es Gonzalo Hola Gonzalo No, no lo alcanzó Yo no los veo Los que van entrando no los veo Me costó entrar Hola Gonzalo A mí también me costó Faltaba información ¿Les costó con el link? Yo quería entrar sin el link porque no lo tenía acá El link lo tenía del teléfono Y no me dejó Así que tuve que mandarme el link a Facebook Para poder pasármelo Ah Claro Ah, la próxima Claro, lo podemos publicar también en Facebook Creo que en realidad siempre, sí En Facebook No, sí Por todas las redes A mí no me funciona el celular O sea, yo no tengo capacidad para meterlo Suma el celular Yo no tengo tampoco el zoom en el celular Lo tengo Pero porque me resulta mejor Viste, en la computadora Los veo mejor, más grandes Claro Sí, yo también Sí Sí, yo tengo La chiquita esta, la grande La grande es la que hace ruido Entonces no No la uso Ahora está prendida cargando Pero no Esta chiquita, por ejemplo No tiene cable No tiene interferencia Ah, mejor Mejor, mejor ¿Qué tal por ti? Aunque yo escucho interferencias, ¿eh? ¿Cómo va la pandemia por allá? ¿A quién le preguntó? ¿Gonzalo? Ah, perdón Ah, ¿qué tal? Te preguntaba ¿Qué tal en Chile? ¿Cómo va la pandemia? No he escuchado estos días Mira, la pandemia está Está complicada En la zona donde vivo yo Se cerró la capital de la región Está con cuarentena Y probablemente Donde yo vivo Estaría entrando en cuarentena Dentro de los próximos 15 días Ah, mira Porque las tendencias Están indicando que Aunque hay poca población En porcentaje La población Se está contagiando Es mayor O sea que Donde estás vos No hay cuarentena No Nosotros no tenemos cuarentena Pero aún así Donde yo vivo Vivo prácticamente En la playa Entonces Para mí No me da mucho problema Si me siento muy ahogado Me voy a la playa El tapabocas El tapabocas No es obligatorio No es obligatorio El tapabocas No es obligatorio ¿Qué cosa? El tapabocas El tapabocas ¿Aló? El tapabocas El tapabocas Sí, sí El barbijo Si yo voy al pueblo A la ciudad Digamos Que es una ciudad chiquitita Claro Hay que usar el tapabocas Caldera es un puerto Que tiene aproximadamente 15.000 habitantes En tiempo normal En el verano Aumenta el turismo Y por supuesto Viene No sé 30.000 personas más Pero en general Es una actividad portuaria Donde se saca el mineral De la región de Atacama Donde se saca la uva De exportación Entre otras cosas Y la pesca Y eso es lo que diría Básicamente Una Es una Es un puerto pequeño No es una gran Gran Qué lindo Suena idílico Sí Es un lugar De tranquilidad De paz Y relajación Claro Cuando me aburro Me queda media hora En el aeropuerto Tomaba el avión Partía a Santiago En algún momento Cuando tenía que exponer En el extranjero Tomaba el avión Llegaba a Santiago Y ahí tomaba El otro avión Y iba para afuera Entonces Es cómodo Es una vida Bastante cómoda Sí ¿A cuántos kilómetros Estás de Santiago? Nosotros aquí Estamos a 880 kilómetros Ah Lejos Sí Sí, sí Más o menos Una hora Veinte Una hora y media En avión Ah, claro Tu playa Es mi mundo posible Un mundo mejor Mi mundo mejor Son las playas Claro Y bueno Y el desierto El desierto Es espectacular Claro Los colores Del desierto Sí Se vive No sé Una luminosidad Un color En los cerros Que se yo Algo Los óxidos minerales Los acantilados Los días La costa Todo eso Las aguas turquiezas Muy bonito Arena blanca En algunas partes Ahí en Chile De por sí Tienen un salar Hola Tienen un salar Claro Hay varios Harto salar No uno solo Harto Aquí tenemos El salar De Maricunga Al interior Por donde se pasa Argentina Está a casi Casi 5 mil metros De altura Ahí Ahí la puna Es fuerte Ahí es Es fuerte Ahí tenés que resistir Claro Buscar un ser vivo Ir con oxígeno Si es posible Claro Hola Moni ¿Cómo andás? Buenas noches A todos En la sala Pido disculpas Pero Era la La mujer Y la máquina Y me venía ganando La máquina No eres la única Real Dios Qué terrible Bueno Les quiero anunciar Gracias Nacho Por llevar adelante La sala Les quería anunciar Que mayor Y hoy no puede ser De la partida Porque Hubo un serio problema Con el router Toda la semana Luchando con eso Por eso digo La mujer y la máquina En seria lucha Bueno Ustedes ya habían Comenzado La conversación Y el tema Yo les quería leer Un pequeño texto Si me permiten ¿Puede ser? Sí, claro Es otra visión Sobre el tema Que nos Convoca Un mundo posible Dentro de este argumento Se encierran Un sinnúmero De posibilidades No solamente Acerca de la Factibilidad De un mundo Utópico E imaginable Sino acerca De otros mundos Los mismos De los que habla La antigua Filosofía E historia Del arte Hasta el pensamiento Contemporáneo Se trata De los mundos Fuera de este mundo De la multiplicidad De los mismos Mundos oníricos Que evocan Un tiempo Sin tiempo Esta multiplicidad De mundos Parece poco Verosímil De la misma manera Que contar Con un mundo Único Sin embargo Es preferible Como decía Platón La unicidad Y el principio De la simplicidad Para qué Complicarnos Con otros mundos Si con este Lo tenemos Bastante complicado Pero como Artistas No nos es Posible Porque nuestra Naturaleza Creativa No lo permitiría Necesitamos De retos De constante Creación De búsqueda De vuelo De la experimentación Estos parámetros Están inscritos En nuestro ADN Así que Es poco probable Que nos conformemos Con un mundo Único Y estático El vértigo Viene con él El desafío Del pensamiento Y hay otras Maneras de pensar Nuestro mundo Y a pesar De las duras Realidades Que nos toca Transitar Prefiero el mensaje Alentador Que nos ayude A vivir La humanidad Se ha superado Y ha superado Muchos obstáculos Desde nuestros Orígenes Entonces Cabe preguntarnos ¿Cuál es El modelo Del mundo Posible Que cada uno De nosotros Quiere? Esa era nuestra Reflexión Con Mayory Y Nachito De esta sala Y para abrir Un poco El tema Justamente Que hay Multiplicidad De mundos Por recorrer Que están dentro Nuestro Y bueno Sobre este tema Quería preguntarles Qué pensaban Bueno yo Hasta hace poquito Cuando vos hablás De los mundos Soníricos Y demás Y las realidades Que van más allá De los mundos Posibles Y factibles Que se pueden Realmente Desarrollar Hace poquito Soñé Que estaba En el barrio Bueno donde está Mi familia Que hace mil Que no la veo Y a su vez Soñé que una vecina Me saludaba Con un beso Y yo la saludaba Todo Y cuando me despierto Me di cuenta Lo que es extraño El beso De otra persona En sí Un beso normal No de mejillas Cómo se extraña El afecto Y para mí El mundo posible En realidad Es cuando termine Todo esto Y podamos tener Contacto de vuelta Entre nosotros ¿No? Esa es como La Yo creo que Nos está permitiendo Este tiempo También esta distancia A darle otra Otra importancia ¿No? O darnos cuenta Lo interesante Que es ese encuentro Cuando estás con el otro Y compartís Intercambiás esa energía Con el otro Cómo hasta uno muta ¿No? Cómo se hace el espejo Del otro Todo ese juego Ya no puede existir Y a veces Hasta se dificulta Con el tapabocas Es distinto Es distinto La vibra De la palabra Cuando alguien Te habla Enfrente Es distinto Parece que está En otro lugar Es como que Crea lugares distintos Como que uno está En un lado Y otro en otro Y ese mundo posible Para mí es la unión De esos dos lugares Sin el tapabocas Estar No por compartir Una comida Pero compartir un lugar Como crear un lugar Entre Entre dos personas O más Que es cierto Lo del tapabocas Y la distancia De la voz ¿No? Por más que esté cerca Condiciona Parece que está En otro cuarto No sé Cómo te condiciona Es increíble Entonces ese mundo Para vos Es el contacto Sí El contacto Con el otro Sí Creo que Ese mundo Es para todos Moni Porque el contacto Es Es lo que hace A un ser humano Porque estar solo Es tan triste Es cierto Es cierto Se necesitan De los afectos Sí Ese mundo Es el que creemos todos Y eso es lo que Queríamos decir De esa multiplicidad De sensaciones Y de mundos Que nos creamos Este Si además El real Este que nos golpea Y nos pega un sopapo A todos Hay otros Este pequeñito Están Que vos decís Están pequeñitos Lo que yo necesito Necesito ese afecto Con el otro Bueno Ese también es un mundo Es una realidad La construcción De una realidad Se necesita un montón Los abrazos Los abrazos Es una cosa Que uno se siente O sea Se llena con el abrazo De un amigo De una amiga De una persona querida De un hijo En cambio En cambio así Es como Estés medio vacío No sé A mí me pasa Tenés que poner Tenés que Para ver a la otra persona Te tenés que poner Una pantallita Viste Y vos la querés tocar Viste No sé Te cuesta Te cuesta Cada vez te va a quedar Está costando más Pero bueno Hay que salir Vos ves a ti Que te pasaba Con anteojos Si a ti fácil No lo reconoces No Y vos querés verle la cara Viste Extrañás eso Que te diga Hola mami De lejos No quiero entrar Viste Creo que sí Que esto sirve Para Valorizar Todo eso Que tenías Y quedabas Por sentado Y que de repente Desaparece Desaparece Exactamente Lo conectivo No No reemplaza Lo colectivo No es lo mismo Es Es duro Para todos No sé Yo ahí está Patri Y esta semana Hubiese Me hubiese gustado Me hubiese gustado Tanto poder Abrazarla Claro Darle un beso Poder estar con ella Que no es lo mismo Vos hablás por teléfono Te comunicás De muchas formas Pero no es lo mismo No es lo mismo Y bueno No es lo mismo Acompañar Lo colectivo Está bárbaro Y creo que está Para quedarse Porque es lo que viene Pero No reemplaza Lo colectivo Ni el contacto Presencial Algo que extraño Lo que extraño Mucho También Ay perdón Beatriz ¿Querías hablar? No 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 Le quería preguntar Pero Podemos levantar la mano ¿No? Porque así No nos quitamos Bien Yo voy a tener que poner Más lejos Como le fue No reené Que tenés A sede de maestra Bueno Beatriz Contanos Que yo Que nos querías decir No Te quería preguntar En referencia Cuando vos Estabas leyendo Yo no me fui Para el lado De la pandemia Te digo la verdad Porque Me quedé más En lo que dijiste Este ¿Cuál es el mundo Que querés? ¿No? Y eso Yo me lo pregunté Siempre O bueno Cada uno de nosotros Siempre Procuramos decir Ay pero no tendría Que ser así Pero Aparte de Obviamente Como dice Nachi Como todos sentimos Que este tiempo Tan diferente Obviamente Vamos hacia Bueno El ser humano Es un ser social De manera Que nos desarrollamos Con Con el otro ¿No? Siempre vamos Este En busca De De encontrar Algo De no De decir algo De que nos diga Este Pero No me refería No me fui a pensar Sobre esto Que ciertamente Comparto con todos Pero También es cierto Que esto Nos puede llevar A pensar Realmente ¿No? Que mundo Queremos Porque Como bien decía Recién ¿Quién dijo? Mirta Este Bueno Que nos lleva A reflexionar Que habiendo tenido Todo lo otro A veces Por ahí Lo teníamos Fuera de consideración Ahora Es tan drástico Esto ¿No? Que tenemos Que revisar Un poco Dice Cuando te dice Ah no No tengo tiempo Y yo digo No tengo tiempo ¿Para qué? Porque el tiempo Es vida Y uno a veces Dice No tengo tiempo Bueno Uno prioriza Qué es lo que quiere Poner tiempo En los valores Más importantes Y ahora Como se movieron Todos los valores Viste Vos decís Entonces Me tengo que Reacomodar Para sufrir menos Para entregar Más al otro Porque ahora Es así ¿No? Vas por la calle Te encontraste Con el que querías Te encontraste Pero el gesto De la boca De la palabra No es el mismo La sonoridad Que también creo Que dijiste vos ¿No? Exactamente Creo que Hasta se Se interrumpe El lenguaje corporal Claro Y por los miedo El lenguaje corporal No lo captás Porque hay Un barbijo Que incide Esa Esa expresión No y la distancia El gesto Esa aproximación Del gesto Que acompaña Esa energía ¿No? Porque nadie habla Te quiero mucho Te extrañé No Somos bien Ejercitás el vocabulario Gonzalo ¿Vos querías Ejercitás el vocabulario? Gonzalo ¿Vos querías Gonzalo? Yo la verdad Me cuesta Me cuesta pensar En un mundo Como idílico Ideal No idílico Creo que estoy viviendo Intensamente Lo que estamos pasando Digamos O sea Me falta tiempo Para absorber Tanta información Me doy cuenta Efectivamente Que somos seres Emocionales Por lo tanto Yo necesito Sentir Afecto Afectividad A la otra persona Necesito sentir Los olores Tanto es así Que me he dado cuenta Estoy haciendo Una obra Que habla De los fósiles De las piedras Y entre medio De eso Hay un texto Que le puse Si vas caminando Por la playa Y te encuentras Con un fósil Y lo levantas Probablemente Entre esos huesos Encontrarás Tu aroma Encontrarás tu aroma O sea Pensando En que siempre Está la presencia De los recuerdos Guardados Dentro de eso Y entonces Me doy cuenta La importancia De los afectos Del poder Sentir A la otra persona Claro El barbijo Es uno de los Elementos Como se llama Que obviamente Nos distancian Pero A través de la historia Hay muchas otras cosas Que nos han ido Distanciando también Lo económico El ser Tan individualistas O sea Ser tan apartados Del resto del mundo Y es sencillamente Aunque estamos Presente Entre otras personas Muchas veces Ni siquiera Lo hemos escuchado Porque estamos Pendientes Pensando En nuestro mundo O sea Estábamos inmersos Yo creo que la pandemia Lo que ha hecho Es despertarnos Y darnos cuenta De que estábamos Viviendo en un mundo Demasiado cerrado Demasiado egoísta Donde los ecos Serán tan grandes O son tan grandes Que nos impiden Poder compartir Con el resto Yo creo que eso Es La metáfora De lo que nosotros En este momento Estamos viviendo Sí Yo incluso Para el ejercicio La propuesta Que habíamos lanzado Del mundo posible Dibujé a toda Mi familia En una mesa Todos sonriendo Y demás Y después dije Esto es Esto sí que es Un mundo posible Porque realmente Antes no pasaba Igual Que estén todos Sonriendo en la misma mesa Siempre se peleaba Uno por algo Así que Por sí Ahora espero Que después de todo esto Nos reunamos Y estemos así Vos Nora ¿También querías Comentar algo? Que Además de que Lo más extraño Es el contacto Contacto físico El contacto de vernos La libertad De moverme Yo sabía Que estoy haciendo Un Tratamiento De kinesiología Y me siento Tan Nora Cuando voy caminando La calle Porque decidir Dónde ir Mirar Lo que quiero Comprar Lo que necesito Porque hay lugares Que no hay tanto control O en Chilaver Suponte Entonces Me compré Dos tres cositas Y para mí fueron El sumum De la vida Porque yo Decía Ir a la farmacia Comprarme Tengo que mandar A todo el mundo Para que me vayan a hacer Las cosas Porque me cuidan Entonces Hay libertad La libertad De moverme De chacar También Porque encontré Alguien Conversé Fue un Fíjole total Ver a alguien Que es venida Enfrente Así que eso Quería mencionar Gracias Lori ¿Qué querías decir? Nada Yo quería decir Que Bueno En esto Que coincidimos Todos ¿No? Pero Claro que yo También Tengo la otra Parte Porque Veo Por ejemplo Las interpretaciones Que hay sobre esta pandemia El problema Porque sin duda Que esto Coarta libertades No hay la menor duda ¿No? Uno no puede ir A donde quiere No puede Pero también Está Te están cuidando O te Están O sea Hay Veo mucha gente Que uno se cuida Se protege Todo Pero ves un montón De gente Que a lo mejor Está haciendo una fiesta No le importa El otro Inclusive Veo gente negadora Que directamente Dice que esto Es un invento Que esto es una mentira Que esto es algo O sea Veo tantas interpretaciones Y eso como dice Gonzalo Yo también Lo asimilo ¿No? Y siempre De alguna manera Lo pongo En mi obra Porque Uno puede anhelar El encuentro Que es algo Que siempre Anhelamos El encuentro Y también Valorar Lo que teníamos Y que a lo mejor No le Si le dábamos Importancia Pero Ahora Por supuesto Todo se sublima Pero también Veo la otra parte También veo El desencuentro El gran desencuentro No hay definitivamente Que ese desencuentro Está presente Y esto no se sustrae Este tema Que planteamos No se sustrae A la realidad Que está presente Y nos voltea Moni Uno Uy Nos reconectamos ¿Qué les parece? Sí, sí No me di cuenta Pero yo llegué tarde A la sala Disculpen Así que se nos va a cortar En cualquier momento Y retomamos En la siguiente Porque está muy interesante La segunda ¿Sí?